Hoy en 90 espere las medidas que tomará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con una joven de 27 años de edad con dos meses de embarazo y que vendía a su bebé en una página de internet por 200 millones de pesos. Hoy a la una de la tarde por Telepacífico.